Bienvenidos a un nuevo video del canal, amigos tenemos un nuevo paquete aquí guardia kamersi Tatsuo fue elegido por sus habilidades en el campo de batalla, protege la llama antigua del dragón con el atuendo Tatsuo Con estilo lego, la mochila retro, equipamiento de Tatsuo, el pico Sai Karmesi y 600 monedas B Amigos vamos allá, vamos a echarle un vistazo, pero antes de todo eso amigos vamos a ver la tienda del día de hoy de Fortnite Amigos no se les olvide usar, apoya un creador Cisco Martínez, hashtag ad o epic partner Amigos vamos a darle buscar y vamos a darle aquí y amigos ya está, apoya un creador Cisco Martínez ahí, les les go Amigos vamos allá, día de la hamburguesa, tenemos aquí a jefe carnoso y a fritanga, amigos frito, frito, frito Platillo, volador, aplasta, ¿qué? Aplasta hamburguesas, bastante, bastante pues increíble esta skin Miren bro, miren esa boquita, vamos a ver, pero, 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 oh aquí está ella, ok Y aquí está fritanga amigos, frito, frito, frito Crack Lote Dur Burger, bastante increíble, jefe carnoso por acá Amigos todavía aquí está Forna X Eminem, Slim Shady, ok Chuchuchuchuchuchuchu, burbur, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Amigos ahí está, real Slim Shady bro, let's go mi gente Hey, 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 amigos tenemos aquí básicamente pues dos skins Rapero y Slim Shady, bastante, bastante increíble mi gente Uff, miren esta locura bro, miren esta tremenda locura Tenemos también aquí estéreo de Shady y sierra doble de Shady, ok Bastante increíble y amigos tenemos aquí, se llamaba Marshall, ok Bastante también increíble este skin, hay pues varios estilos Así que está este, está este, este y también está el sin sombrero, ok Bastante amigos, increíble pues esta skin, esta colaboración loquísima Así que crack, pues no está tan cara la verdad amigos The Weeknd todavía está por acá, como siempre amigos me gusta meterme aquí a ver los estilos Porque crack, la verdad son otro nivel Miren, bueno así es básicamente, ya van a ver, boom y boom, ok Y ahora así, loquísimo bro, loquísimo y loquísimo Que tremenda locura, me encanta esta skin de The Weeknd Está la verdad a otro nivel Y aquí está Meloverso, ok Marsh, eh, Shinobi, Marshinobi Y aquí está Marcha, ok Bastante increíble Con dos estilos, muy increíble bro Y pues este tiene un estilo Y aquí tenemos Lote Marshmello Que bueno, igual tiene dos estilos Y también tenemos aquí amigos el gesto Marsh Paso Ok, ey, 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 ey Y mi gente por acá tenemos, bueno, todas por separado 1500 como pues casi todas amigos Tenemos aquí también que esto está bastante increíble bro, miren La verdad pues está como, bueno, le llaman reactivo, ¿no? Que me gusta, ok Activo, bastante potente Y también esto, pero este creo que se cambia Uh, ok Y este Pues me gusta bro, me gusta Amigos, ¿está temblando o qué andas? Yo creo Bueno, los Tintagonias, ok Vamos a ver Vamos a darle inspeccionar objetos Tenemos a Bananin animado Y también por acá tenemos a este Arbusti animado Muy increíble, es que me gustan esas skins animadas Porque se salen de lo común Están muy increíbles, crack Vamos acá Campeones de la Academia Y amigos, vamos a echar un vistazo a estas skins, ok Aprendiz audaz Vamos a darle aquí Y amigos, podemos básicamente cambiar cositas, ¿no? La ropita y todo eso O sea, que básicamente pues varios estilos en una sola skin Lo cual a mí, como ustedes saben Y si ustedes ven mis videos Me encanta que una skin tenga Pues obviamente diferentes estilos Porque no solo compro la skin Sino que también compro como varias skins, ¿no? Con diferentes estilos Eso es lo que a mí me encanta Me gusta Y obviamente Si puedes cambiarle, por ejemplo, los colores y todo eso A mí, amigos, la verdad Amo eso, bro Ok Así que venga a ver Vamos a ver Bastante increíble pues todo esto, mi gente Ok Y pues así puedes también usar La skin de las mujeres Le puedes cambiar cositas Ok Ok Y si es falda Ok Ok Zapatos también, amigos Increíble, amigos Y luego tenemos aquí diferentes diseños Si no Ah, sí, sí, sí Plano Degradado Y este Ok Bueno, amigos Está increíble Ok Este paquete de campeones de la Academia Está muy increíble Es personalizado Así que bien Lo pueden comprar Y pueden personalizar Vale 1,500 Pues está bien Están pues como cada La verdad Es skin 1,500 Nada mal Así que, mi gente Aquí también tenemos equipamiento De campeones de la Academia Campeones de 8 bits Y cuchillas colegialas Bastante increíble Y amigos Tenemos aquí A piloto de acero Dracónico Ok Bastante increíble Con dos estilos El bueno Estilo como dorado Y estilo rojito Bastante increíble Y amigos Pues es de competitivo También Así que dependiendo En qué nivel Estás en modo Clasificatorias En competitivo Pues también Pues así se cambia El color Y hay muchos colores Así que muy Muy bien Amigos Vamos a ver Tenemos lote Lauk Por acá Tenemos azabueso De combate Y guerrera De las tierras Altas Ok Bastante Bastante potente Vamos a ver Nice bro Wow Ok 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 Y este bro Tiene solo una Ok Bien Me gusta amigos Me gusta Lote gelatino Ok Vamos a ver Este crack Tiene dos estilos Este y este Ok Un zapato Bastante increíble Pues este Falsa medusa Aplanador O también es otra cosa Amigos Que obviamente Si está un lote Por acá Que tiene aplanador Tiene hasta gesto Mochila Pico Y papel Pues la verdad Pues vale la pena Ok Si tiene todo La verdad Vale la pena Mi gente Y no pasa De dos mil quinientos Vale la pena Porque es completo Saben Y pues a veces Solo te dan la skin Y pues la mochila Y eso pues Saben O sea A mi me gusta Completo Ya sea que tenga Muchos estilos O que tenga Pues todo Ok El paquete completo Amigos Lote behemont Pues está bastante Increíble Pues este SUV Esta truquita Lote diesel Por acá Dominus GT Tenemos aquí Potenciador de cometa Tenemos todavía A Billie Eilish Por acá Mi gente Tenemos buenos gestos De Billie Eilish Por acá Equipamiento Para festival Amigos Guitar Y todo eso Tenemos musiquita Que mañana llega Música nueva Aquí a Fortnite Ok De Ariana Grande Y pues de varios Artistas más Amigos Tenemos aquí Star Wars 4X Star Wars Bueno todavía De Lego Bastante increíble Que ha sido Los Caballeros del León Amigos Pases Y club de Fortnite Tenemos pase De festival Temporada 3 De Billie Eilish Y pase De Lego Chewbacca Mi gente Star Wars Bastante increíble Crack Y amigos Aquí tenemos Nuevo club De Fortnite Tenemos a Jin Que la verdad Pues es una No 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 Pero creo que Que pasó Que Ahí está Es bastante Increíble Esa skin Amigos Y pues básicamente Todo lo que tiene Ya van a ver Vamos a ver básicamente Los estilos Vamos a ver Vamos a ver este Que es normal Ok Y este legado de leyenda Increíble Que me gusta Y legado Aúrico Bastante potente Legado de fase Que amigos Que amigos Obviamente Esto está A otro nivel Legado mortal Y legado cósmico Bastante increíble Mi gente A otro nivel Mi gente Luego tenemos aquí Ofertas y lotes especiales Paquete Guardia Carmesis Que va amigos Es el nuevo paquete Que han puesto Tazzo fue Elegido por sus habilidades En el campo de batalla Protege la llama Antigua del dragón Con el paquete Guardia Carmesis Incluye amigos 600 monedas V-box Atuendo Tazzo con estilo Lego Mochila Retro equipamiento De Tazzo Pico Sai Carmesis Bastante increíble Mi gente Vamos a ver Inspeccionar Pues todo lo que tiene Y pues la verdad Está bastante increíble Este crack La verdad Pues tiene un estilo Muy único Con unos tatuajes Aquí Y amigos La verdad Está bastante potente Este crack Tazzo Ok Vamos a ver Que más tiene este crack Tiene estilo Lego También por acá También tenemos Equipamiento de Tazzo Es una mochila Que la mochila La verdad Está bastante potente Oro Está muy increíble Me gusta ese estilo Es como un dragón ¿No? Increíble Papá Y esto Esos son los El pico Está muy bueno Y 600 moneditas Vinny Abro Regalado Regalado Esto a mi gente Y también Este paquete De construcción Natural Que amigos Lo vamos a ver Mañana Vamos a hacer Un videito De este paquete De salvar De salva al mundo Que está muy increíble Y mi gente Paquete de inicio De misiones De fuse Paquete guardianes De la galaxia Y por último Tenemos paquete Inicio Operación brillante Así que mi gente Denle me gusta A este videito Escribe en los comentarios Que les parece Bueno este paquete De inicio Paquete guardia carmesis Que bueno En lo personal Me gusta muchísimo Tiene buen estilo Así que mi gente Denle me gusta A este video Suscríbanse Si ustedes no lo han hecho Y cracks Nos vemos en un próximo video Bye Bye Bye